Diputadas del Movimiento Sin Miedo, queremos presentar y exponer nuestra posición sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la Ley 222. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Es una ley que con la ampliación a 7 meses, 210 días, lo único que va a lograr es profundizar el atropello, el abuso a los pueblos Mojeño Trinitario, Chimanes y Yuracares.